Hola, mi nombre es María Paula, de pequeñas me gusta mucho el fútbol, admiro a todos los jugadores de la selección Colombia, mi sueño sería ir al mundial y salir de la mano de James. Porque tú has sido la niña escogida y eres la ganadora del concurso Vive tu Sueño, has participado con más de 12.000 niños de todo Colombia y tú has sido la niña elegida, participaste con un video, a todos quiero presentarles a María Paula, es una niña de 8 años. Te vas para el mundial de Brasil, princesa representar a Colombia, oiga un aplauso para esta niña. Vas a representar todo un país, o sea muchos niños y muchas niñas como tú, asistieron a esta convocatoria, mandando sus cartas, sus videos, te seleccionan a ti, o sea vas a representar a todo un país. Es una aliciente, una muy buena motivación para que en el futuro sea ella la que nos represente a Colombia en algún mundial. Si le gusta el fútbol, ¿cuál es la posición que te gusta jugar en el campo? Me gusta tapar. ¿Con cuál quisieras salir en un campo de juego agarrada de la mano? Con James. Que hoy ya no hay diferencia de género en el fútbol, el crecimiento del fútbol femenino en el mundo es inconmesurable, es increíble. Fíjense los éxitos que hemos tenido nosotros, que no estamos tan bien organizados en el fútbol femenino, porque no hay un campeonato interno todavía en Colombia en el fútbol femenino, y estamos yendo seguidamente a los mundiales, sus 17, sus 20 de mayores en categoría femenina. Así es que esto no es nada extraño, esto realmente corrobora, a mí me emociona mucho que sea una niña la ganadora, y que sea María Paula la que vaya a Brasil, porque demuestra realmente el crecimiento del fútbol femenino en Colombia y el apasionamiento de las niñas por este deporte.